Organizamos una caminata solidaria, partimos de la escuela 83 a las 15 horas, están todos invitados. La violencia no es solamente un asunto de las mujeres, así que estamos invitando en esta oportunidad hombres y mujeres y distintos sectores de la sociedad que nosotros hemos enviado personalmente las tarjetas a distintas agrupaciones, grupos, todos los que han querido hacerse eco de esta participación y tener empatía con esta problemática de lo que es la violencia de género. Para nosotros es una fecha importante y significativa, 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia de Género.